Hola Youtubers, bienvenido a un nuevo video que en este nuevo video os mostraré como poner ya una radio que tengáis hecho vosotros ponerlo en una página web es un código HTML que es muy fácil de conseguirlo bien, empecemos primero iremos a la página donde tenemos hecho la radio normalmente se suele hacer en listen2mayradio.com entonces iremos ahí, daremos a login luego ya nos loggearemos con nuestras cuentas le daremos a login now una vez en el panel de control iremos a stram, aquí pone stram luego allow stram installation y allow stram details iremos a stram details bien, una vez ahí abriremos alguna otra pestaña o lo que queráis alguna otra nueva ventana y iremos a listen2mayradio.com ya una vez cargado la página iremos a radio stramming arriba del todo donde al lado del listen2mayradio el logotipo de la empresa iremos a radio stramming y debajo del todo de radio stramming pone flash player clicaremos ahí bien es muy sencillo poner esto ahora es hay que hacer copiar y pegar desde el panel de control que tenemos aquí, en fin iremos a your name aquí podéis poner cualquier cosa aquí pondremos pues no sé, por ejemplo youtube da igual lo que da igual que poner aquí yo creo que sí en your email cuando pones your email tienes que poner ya el tuyo que estás logueado con aquí en esta página web pues bien en your website tenemos que ir al nombre a la página web de la radio que en mi caso yo antes antes de hacer el vídeo ya he hecho que era holayoutubers punto listen to mayradio punto com bien ahora lo que tenemos que hacer es en la primera en your website cuando te pone tienes que coger esta la url de la página web de la radio que en mi caso es holayoutubers punto listen to mayradio punto com lo copiamos y lo pegamos donde pone your website your streaming server aquí iremos a panel de control donde pone eso aquí tenemos que poner el puerto no la IP que tenemos que en mi caso es 78 punto 159 etc pues copiamos aquí donde pone IP y lo pegamos en your streaming server el puerto pues también iremos aquí pone port pues lo copiaremos eso es copiaremos y lo pegamos también en 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 donde pone port aquí cada uno puede poner lo que quiera en mi caso ponemos pues builden y en autoply si también os recomiendo que ponga si pues ya está le damos a generate player code y ya tenemos el código html que luego se pega en la página web y se escucha en vez de con esta mierda de con esta con este reproductor que no vale para nada que pues ya lo pones en tu página web es solo copiar el código html que te aparece aquí y pegarlo en tu página web bueno ya hemos terminado y espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de algo bueno que pasen un buen día bueno pues ya está bueno ya está bueno